Hacía un mes que Matilde había pagado un adelanto para el automóvil último modelo que siempre había soñado. Estaba muy emocionada haciendo cuentas porque ya casi tenía todo el dinero para el segundo pago y solo faltaría otro mes para liquidarlo y llevárselo a casa. Justo ese día le llamaron por teléfono de la agencia y le invitaron a que fuera para saber cómo estaba el trámite. Al llegar se dio cuenta de que en realidad querían avisarle que el ejecutivo y el gerente que la habían atendido ya no trabajaban ahí, que no había ningún pedido a su nombre y por si eso fuera poco que el precio de la unidad había subido 4%. Esto te puede pasar a ti, por eso es mejor saber qué hacer si pagas el adelanto de un auto y no te respetan el precio. Matilde, por supuesto, no aceptó pagar esa diferencia en el precio. Les advirtió a los empleados que el hecho de que tanto el vendedor como el gerente que la habían atendido ya no trabajaran ahí no liberaba a la empresa de cumplir con lo pactado. Si continúan con la negativa a respetar el precio del automóvil, tienes que aclararles que el incumplimiento en el precio ofrecido de un bien viola la Ley Federal de Protección al Consumidor, ya que en su artículo 7 establece que todo proveedor está obligado a respetar los precios, tarifas, garantías, plazos, fechas y demás condiciones conforme a las cuales se hubiera ofrecido la entrega del bien. Si aún así la empresa no quiere respetar el precio y tampoco quiere regresarte el dinero que pagaste como adelanto tratando de presionarte a pagar el aumento, no aceptes. Si no solucionan el problema, debes acudir a Profeco a presentar tu queja. Si tienes dudas de cómo y en dónde hacerlo, llama al teléfono del consumidor. Ahora, como Matilde, ya sabes qué hacer si pagas el adelanto de un auto y no te respetan el precio. Gracias. 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 Gracias.